Cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana, vamos a escuchar declaraciones de Reni Cárdenas. Él es director del Hospital Central de la Ciudad de San Cristóbal y nos ofrece detalles respecto al déficit de personal que se registra actualmente. Buenos días. Ante todo, un saludo a todo el personal que elabora en el Hospital Central de San Cristóbal, a ese personal activo que día a día está trabajando para mantener la operatividad de este centro asistencial a pesar de la vicisitud. Para el día de hoy, nosotros estamos contando con la presencia de 1.639 trabajadores en el Hospital Central de San Cristóbal y nuestros requerimientos son de 3.200 trabajadores. Esto se diversa en diferentes formas. En cuanto a personal de enfermería, que es el que mayor tenemos, nosotros tenemos déficit de 67.25%. Están trabajando 393 enfermeras, de las cuales algunas están de reposo, otras están de permiso, otras están de vacaciones. Por lo tanto, entonces, el déficit allí aumenta. En cuanto al personal médico, tenemos que estamos trabajando con 152 médicos de 332, o sea que hay un déficit del 52%. En cuanto a los vigilantes, de 139 estamos trabajando con 70 y de los obreros también tenemos una gran falla. Es decir, que tenemos un déficit del más del 50% del personal que elabora en el Hospital Central en sus diferentes áreas. Y eso, si nosotros aunamos el problema de transporte, que hace que ese personal activo tampoco pueda llegar a trabajar, pues la cosa se nos dificulta. ¿Qué hemos hecho y qué está haciendo la Dirección del Hospital Central de San Cristóbal y su equipo de trabajo? Buscando soluciones. Se ha logrado, en primer lugar, realizar la doble contratación, que eso se tiene que reanudar anualmente, ahorita se volvió a reanudar, para que este año haya una doble contratación, tanto por el Ministerio como por el Corpo de Salud. Eso para poder nosotros, que ese personal que está activo, pues tenga un mayor rendimiento económico, que tenga una mayor remuneración, que le permita vivir dignamente y que pueda con eso solapar la situación tan difícil que se presenta para su trabajo. En segundo lugar, estamos haciendo también la contratación de aquel personal que está recién graduado, que no tiene el título aún, pero que tiene una carta de culminación, lo estamos aceptando, para eso también se hizo un decreto y nos permite entonces absorberse a estas personas. Asimismo, hicimos una ruta, se inauguró una ruta de transporte, se hizo lo que fueron las primeras pruebas, las cuales fueron exitosas, la gente se sintió muy bien, una ruta que va por toda la periferia de la ciudad, en aras de que el personal no tenga que pagar transporte, sino que nosotros podamos acercarlo al hospital, entendiendo que hace una ruta fija, que pasa por toda la periferia y por el centro y finaliza en el Hospital Central de San Cristóbal, y la vamos a reanudar la semana que viene, ya que se está haciendo algún arreglo al autobús, porque es un autobús que será repotenciado en casi todas sus partes, sin embargo tiene algunos detalles que queremos finiquitar, para que cuando ya iniciemos formalmente la ruta, pues sea cotidiano y que no haya fallas de ningún tipo. A pesar de la situación, la operatividad del hospital se ha mantenido. Se admitieron 17.921 pacientes, se hicieron 9.768 cirugías, se pasaron 4.599 triajes, o sea que el hospital se ha mantenido operativo, a pesar de la vicisitud, a pesar de la diáspora, a pesar de los problemas económicos, nosotros seguimos adelante, haciendo múltiples compromisos, tanto con el gobierno central, nosotros hacemos nuestra maqueta, que salvemos al ministerio, el ministerio nos envía los requerimientos que ellos tienen, y lo que no, los se consiguen a través de créditos adicionales por la gobernación del Estado Táchira. En cuanto a la alimentación de los pacientes, que es algo que también ha preocupado mucho, hemos tenido la participación de la sociedad civil. Si bien Mercal nos dota a nosotros de pasta, arroz, harina, azúcar, carahota, aceite, etc., y nos dotaron este año de 500 kilogramos de pollo, hemos recibido un apoyo bastante importante, es más, nos están manteniendo nosotros esa parte de lo que es la proteína y la verdura a través de los ferieros, a través de los mataderos. En verduras se nos donaron este año 37.950 kilogramos de verduras, 7.159 kilogramos de carne, 564 cartones de huevo, 637 kilos de requesón, 44 kilos de natilla, 1.471 kilos de pernil y 1.524 de pollo, 42 kilos de panela y 50 kilos de sal. Entonces, esto ha permitido que la operatividad en cuanto al área de cocina sea eficiente y que nosotros estemos dándole los requerimientos nutricionales que necesitan los pacientes. En cuanto a suministro de medicina, bueno, el fin de año nos recibimos de parte del ministerio una dotación de insumos, las cuales inmediatamente se distribuyeron, pasamos la Navidad sin novedad, el Año Nuevo sin novedad, los pacientes tuvieron que adquirir muy pocas cosas, porque la dotación no es completa, faltan medicinas, faltan algunos anestésicos, algunas suturas, pero la gran parte se ha adquirido, o sea, se ha obtenido por dotación del ministerio de sanidad y eso nos ha permitido que este año lo pasemos más tranquilos, sin embargo, la gente tiene que adquirir algunas cosas, como ya les decía, en medicina y suministro. Y, bueno, mantenemos adelante el hospital, estamos en ese trabajo del día a día de ver cómo resolver, hemos tenido que cerrar algunas áreas temporalmente y hacer una especie de trueque, una especie de, perdón, de trueque no, de enroque, hacer también juegos tipo HD para poder nosotros dar operatividad a ciertos sitios. Cuando se requiere una unidad que tiene mayor debilidad, ahí tenemos que actuar y estamos en ese día a día con pacientes, con enfermos, con familiares, con todo el mundo tratando de ver cómo nos ubicamos. Tenemos muchos problemas de seguridad, tenemos algunos problemas que tenemos que atacar, y estamos haciendo alianzas a ver cómo damos mayor seguridad al hospital también, porque mucha de la gente que acude al hospital no tenemos nosotros cómo controlarlo. Cada día se presentan cosas desagradables, hoy nos estaban informando la señorita de la cocina, de que se están tratando de robar unas cosas arriba en los pantries, de que las noches nosotros no tenemos mayor control. Hicimos una alianza con la milicia, vino un coronel para acá, hablamos con él, se trajo algunas personas que son insuficientes, pero fueron solamente cuatro, y estamos tratando de cómo coordinamos también lo que es la parte de seguridad. O sea que estamos en un día a día de luchar para dar salud al Estado Táchira, sin desfallecer, con mucho entusiasmo, esperando que la situación cambie, de que la asociación económica mejore para nosotros brindar salud a todos los tachirenes. Bien, amigos de BPI TV, es la información desde la ciudad de San Cristóbal, del Estado Táchira, aportada por el doctor René Cárdenas, quien es el director del Hospital Central de la Ciudad de San Cristóbal. Cuando son las 10 y 32 minutos de la mañana, es la información que se registra en la entidad tachirense. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility Adorale, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Actacor San Ignacio, Nivel Bones, Caracas. Estamos ubicados en la 9526 prestigio. Vamos a viajar de la 9566 wallet terrible, de las 16買ias, Todo es muy grande, de la 982848 cada una buena country, מ�isos en la 526omatía original del Puente Bolívar peluquería digamos, L現在 estáल con 44 e 250 pesos específicos previos de la 100% de la edad laws. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.